Estás en el 7. La República Argentina amaneció hoy con la noticia de que se acusaba a 5 diputados mileístas de la Libertad Avanza de haber ido a visitar a ex represores de la última dictadura militar, condenados casi todos a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Claro, con una opinión muy particular sobre la situación de estas personas, Pablo. Sí, totalmente. Fue novedad en el día de hoy, pero en realidad esta visita sucedió el 11 pasado, el 11 de julio, el jueves pasado. Fueron 6 diputados de la Libertad Avanza en una visita que no trascendió hasta el día de hoy y que intentaron justificar a través de algunos comunicados que circularon por manos de algunas fuentes periodísticas, pero no públicamente. Y lo cierto es que entre esos 6 diputados está Lourdes Arrieta, la diputada de la Libertad Avanza por Mendoza. Una diputada controvertida por otros temas, ha sido también noticia por otras cuestiones y que nuevamente salta al centro de la escena, particularmente para los mendocinos. Que otras cuestiones, por ejemplo, avales falsos en su lista para crear el partido, según se denunció. Claro. Recordemos también los supuestos aprietes al director del PAMI que ella misma puso y después ella misma sacó. Claro, y que ha terminado generando todo un remesón en las oficinas del PAMI local. Exactamente. En Mendoza. Bueno, más allá de, bueno, rehuir a las consultas periodísticas con bastante asiduidad, además. Sí, sí, sí. Y al día de hoy no hemos podido acceder a ella. Después de mucho tiempo, hoy dio una entrevista a un medio libertario, a una cadena, a un medio streaming, que se llama El Búnker de mi ley, en donde en más de una hora no hizo referencia en absoluto a este episodio por el que lo estamos buscando desde horas muy tempranas. Incluso se quejó bastante del asedio de los medios y dijo que no tiene obligación de hablar con los medios o los periodistas de medios privados, que puede hacerlo con los públicos o a través de redes sociales. Sí, Pablo. Curioso. Exactamente, que lo hablábamos justamente antes, ¿no? Del aire, dijimos no, no se refirió para nada a esta polémica que hoy se ha originado. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el porqué de esta visita? Bueno, el porqué, primero trascendió que habían ido porque tenían denuncias, habían recibido comentarios de posible vulneración de los derechos humanos en la reclusión. Esta visita fue en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, en donde están recluidos una decena, por lo menos allí, de condenados por delitos de lesa humanidad, algunos de los cuales tienen más de 70 años. Claro. En una condena de justicia ordinaria, hubieran podido tener un beneficio de libertad domiciliaria, en realidad un beneficio de prisión domiciliaria, pero cuando se trata de delitos de lesa humanidad, digamoslo claramente, están condenados por, por ejemplo, secuestrar personas, torturarlas en la época de la dictadura, robar bebés, desaparecer y matar personas. En el caso de Alfredo Astiz, no solamente es el partícipe del secuestro, habiéndose infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo, sino también que se lo acusó en su momento de asesinar a esta joven sueca, de 17 años, supuestamente confundiéndola con una montonera. Le habría disparado por atrás a Astiz y después la secuestran y la desaparecen en la ESMA, según se cree. Los casos son escalofriantes, aberrantes, fueron realmente muy dolorosos en la época de los juicios por la verdad. Lo cierto es que, aparte de Astiz, hay un 9, 8, 9 nombres muy recordados con altísima responsabilidad en estos delitos de lesa humanidad. En la dictadura no hay apelación a sus condenas, o sea, se los encontró responsables, algunos asumieron las culpas, no mostraron arrepentimiento al caso de Astiz. Bueno, a esos represores fueron a visitar a estos 6 diputados y dijeron que habían ido, después en ese comunicado que circuló, que habían ido a visitar a héroes de guerra, a héroes que lucharon contra la represión y una serie de argumentos. Bueno, surgieron y proliferaron reacciones de toda índole por todos lados, políticas de organismos de derechos humanos, de organismos de la sociedad civil. Bueno, amplio repudio. Entre ellos, los principales partidos de representación parlamentaria, porque salieron en el cruce. Claro, son diputados de la Nación. Sí, y que en el Parlamento funcionan casi como aliados del oficialismo muchas veces. Claro, y dicen que ha generado mucho malestar dentro de las filas del oficialismo, que ni siquiera su jefe político, que es Martín Menem, en esa Cámara, lo sabía, otros dudan de eso. Claro, porque ahí también generó una crisis, ¿no? Sí, sí, totalmente. Dentro del partido. Pero que hasta ahora, dicen, no ha merecido una reunión especial para saber de qué se trató esta visita. Este es el comunicado de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical. Además, hubo pronunciamientos del bloque de diputados, y bueno, un montón. Dice que repudia la visita que realizaron los diputados a un grupo de represores condenados por hechos aberrantes que están detenidos en la Unidad Penitenciaria Nacional. Deberían tener conciencia que visitar a Genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino que decidió hace 40 años vivir en democracia y al amparo de la Constitución, decía. Las repercusiones fueron muchas y más extensas. Vamos a contar esto. El tuit de Adolfo Bermejo, diputado nacional del PJ, de alguna manera representa un pedido, un proyecto de resolución que han presentado en la propia Cámara de Repudio, y que firman también Liliana Paponet y Martín Aveiro, que son los otros dos diputados por Mendoza. La visita realizada por los miembros de la Cámara del Bloque de la Libertad Avanza a represores condenados por delitos de derechos de la humanidad, viola la defensa de valores democráticos consagrados por la Constitución Nacional, y después despliega lo que dice ese proyecto que va a presentar cuando se reactiven las sesiones de la Cámara Baja. Faltan muchas explicaciones, pero sin duda esto generó un escándalo realmente en la jornada de hoy, y todavía no tenemos las voces de quienes fueron de visita al penal de Ezeiza a visitar a estos condenados. Gracias Pablo, en un ratito retomamos este tema en la columna de Ricardo Montacuto. 21.9 minutos, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otra polémica también que circula, hasta el gobierno metido en el medio, porque vamos a hablar de los cánticos de la selección que generó, bueno, tanto malestar, ¿no? Inclusive al propio Enzo Fernández puede arrepentirse y mostrar en sus redes... Estás en el 7.